A unos días de que Ricky Martin llega al país para presentarse de forma gratuita este 20 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, el cantante habla en exclusiva con Televisa de Espectáculos en Las Vegas, en donde este fin de semana se presentó con su show. Bueno, voy a estar en el Zócalo de la Ciudad de México y para mí eso es maravilloso, es histórico para mí. O sea, lo que quiero decir es que es un escenario muy importante donde ya, pues obviamente, grandes músicos han tenido la oportunidad de estar en ese lugar tan mágico. Y bueno, pues que se me invita a mí. Y voy a decir que no, estaría loco yo. Tú has estado en muchos lugares, muy grandes también en todo el mundo. ¿Qué va a significar para ti estar en el Zócalo? Pues el Zócalo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de gritar que viva México 20 veces, después de cada canción probablemente. Pero insisto, es también agradecimiento y como siempre lo digo, el agradecimiento que yo le tengo a México porque, pues vamos, México fue el comienzo de mi todo, ¿no? Esta vez es para el pueblo, para que todo el mundo venga acompañado, es muy seguro, la seguridad va a estar donde tiene que estar. Ricky sigue con sus shows en Las Vegas y este fin de semana fue muy especial para él, ya que dio el grito con todos los mexicanos. Es increíble porque está todo México aquí y a mí me encanta. De hecho, es la primera vez que yo estoy en esta ciudad cantando para estas fechas. Y lo único que puedo decir es que me dijeron que el show de hoy está totalmente lleno. De esta forma, Ricky mandó todo su apoyo a México por las recientes innovaciones y desastres naturales que han pasado en el país. Y desafortunadamente todos estamos pasando por lo mismo ahora mismo en mis islas del Caribe, pues también con los huracanes. Pero nosotros los latinos, y ahora pues hablando directamente a México, nos recuperamos fácil, nos recuperamos rápido. Somos fuertes, nos unimos, nos echamos la mano, nos miramos a los ojos, nos decimos te quiero, si nos tenemos que decir te quiero. Y eso sana. Y tenemos que estar positivos, tenemos que estar optimistas y es lindo ver como luego de una tragedia como esta, como se une la gente. Gente que no se conoce se saluda en las calles y eso ya, y eso es ganancia. Así que bueno, pues para México lo que necesita es siempre estar aquí. Así que ya lo sabe, este miércoles 20 de septiembre tiene una cita con Ricky Martin en el Zócalo de la Ciudad de México. Desde Las Vegas, Nevada, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro.